Hoy que por fin se han abierto mis ojos, de sentir que en verdad me faltabas y pude sobrevivir de algún modo, aunque por dentro mi alma lloraba. Y tan paciente que fuiste conmigo, y hay tantas cosas que has dado por mí, y me esperabas a medio camino, para extenderme la mano y seguir. Mi corazón con las puertas abiertas, sinceramente te daba infinidad, porque has llegado, se encuentra de fiesta, haz lo que quieras, la hora es mi vida. Sin reservas yo quiero entregarte, todo mi ser y sentir que soy nueva, que para siempre yo voy a adorarte, que para hacerlo la vida es eterna. Llegaste tú, y siempre tú vivirás en mi vida, porque gasté tanto tiempo buscando el amor, deseando el amor, y ahora tú vives en mi corazón. Llegaste tú, y siempre tú vivirás en mi vida, porque gasté tanto tiempo buscando el amor, y ahora tú vives en mi vida, todo mi amor. Llegaste tú, y siempre tú vivirás en mi vida, porque gasté tanto tiempo buscando el amor, entre tanta tiniebla, dame tu paz para sentir la calma y al acercarte mi cuerpo estremezca, yo lo que quiero es vivir a tu lado lo que deseo es amarte y quererte, mi corazón estaba lastimado hasta el día en que pude conocer en tu presencia yo encuentro mi alivio, soy tan feliz y me encuentro confiada quédate aquí para siempre conmigo, porque de ti yo estoy enamorada llegaste tú y siempre tú vivirás en mi vida porque gasté tanto tiempo buscando el amor, deseando el amor y ahora tú vives en mi corazón llegaste tú para decirme que me amas tanto por eso ahora te entrego mi corazón y mi voz, todo mi amor llegaste tú llegaste tú y siempre tú vivirás en mi vida porque gasté tanto tiempo buscando el amor, deseando el amor y ahora tú vives en mi corazón llegaste tú para decirme que me amas tanto por eso ahora te entrego mi corazón y mi corazón por eso ahora te entrego mi corazón y mi voz, todo mi amor llegaste tú llegaste tú ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.